Hace un plano de la playa Pero no, tranquila, o sea, disfruta la cámara ¿Sabes? Así Gracias Vamos a hacer un buen día La vuelta, la vuelta, da la vuelta Clash, ¿cómo estamos? Ritmos de vida, chavales Ritmos de vida, Jenderris Jenderris es un tío que habla como yo hablo Intento hablar así Si no, no lo hago Estoy rimando sin querer Estoy aquí, cabrón, para usted, para tu mujer Y para el men Eh, identificación, a ver Yo a mis amigos, los papinos Los burgueses no dicen nada, primo Un burguesa, pero Y no es bueno, no te da nada Un amigo se porta a borde contigo Pero es testigo de tu destino Él es durar contigo Pero bueno El burguesa hace... El burguesa, luego nada, maricona, ¿sabes? Por acá Si un... empezamos Si un burguesa tiene un hijo El chulo se va a llamar... Se me está ocurriendo ahora Sujeto moral Vamos a hablar de la moral Esto es ética y filosofía Un sujeto moral que se cree Es aquel que se adscribe a una moral superior O sea, el bien y el mal Y entonces se adscribe a ella La jura eternamente Que siempre va a hacer el bien Sabiendo que El gobierno hace el mal Hace el bien Pero el sujeto burgues Ya está secularizado Es una sociedad secular Esta ya no es una sociedad religiosa La ética, la moral Son cosas del siglo XIX Hoy en día es Lo comido por no ser vio Hoy en día es La ética de la venganza Vin Diesel Jason Statham Hoy en día es La violencia por agredir Hoy en día es El deseo del momento Lo cumplo Cuando el deseo me lo manda ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas a un... La batería Acaba a la policía Hola Bien controlada por el trabajo Perdona Acabo la frase Si tú vas a la maquinista Si vas a conseguir Lo comercial Vas a ver gente Que ve un deseo En la imagen Que la policía le pone Y lo quiere cumplir Ahí es donde nace El engaño del sistema Siempre vas a querer Consumir más pasta Mejores zapatillas Hasta porque me las han regalado Mejores zapatillas Mejores camisetas Más elito bueno Más maquillaje Más superficialidad Para ¿Para qué? Para tenerte enganchado Con el deseo El sistema lo sabe Entonces ahí arriba Ahora vuelvo al tema De que Ya ha venido hoy antes Se me ha ido No se me ha ido jamás A veces se me va A veces se me va A veces La policía Hoy en día controla A chavales Y a gente Y a adultos Adultos Que son siempre Y eternamente De chavales Sociedad Kid Por eso Que se llama Sociedad Kid Que apareciera Son gente Que ha dado El paso De la infancia A la edad madura Porque antes La sociedad Era disciplinaria O sea Antes Que llevaban a la mili Uno salía de casa Siendo niño Y volvía siendo hombre Preguntale a tu abuela Si es verdad Pero hoy en día No existe eso Hoy en día Existe El condicionamiento Homogéneo Desde la cuna Hasta la turma Hoy en día Los niños No nacen Con un pan bajo Sino con el móvil Y los niños No quieren contacto Los niños Quieren Dar un abrazo Pero no les dejan No se duelen Lo que te quería decir Es que voy a hablar Sobre la pedofilia Vamos a dejar el tema ya El sujeto moral El sujeto moral Hoy en día Es fuera de la moral Pero no es Como decía Friedrich Nietzsche Más allá Del bien y del mal El filósofo Nietzsche Dios ha muerto Decía Más allá de bien y del mal Nietzsche se refería a otra cosa El sujeto moral De hoy en día Es Esta es una perversión Porque No tiene ideología De bien y mal O sea No tiene una referencia No tiene una referencia Y yo voy a intentar ser esa referencia Lo voy a intentar en mi vida Es lo que voy a hacer Mi misión Mi plan Es intentar ser La referencia A veces No autoritaria Es una autoridad Pero una autoridad buena Guau Ya tuve vídeo Porque mi padre Era funcionario De prisiones Fue una autoridad Buena Pero con fallos Yo voy a ser Voy a intentar ser La autoridad buena La gente que dice Hostia Lo que dice ese tío Me gusta Y como no tengo otra referencia Como mi referencia es Bailis Airus Disney La tontería La Rosalía Fleta en Gana Coca Pablo Escobar Net Con mi referencia Me han propuesto Otra autoridad Ilegítima Me han propuesto Otra autoridad Yo voy a proponer Una autoridad diferente Eso no quiere decir Que voy a ser rico Porque si yo Estoy bien Y hay gente Que tiene el capital Necesario Y la invertimos en ella Pues ya está Acá la rama DTV Dios te bendiga Amén Esto viene de Dios Gracias Viene a grama ahí Vale Sujeto moral Ninguno será No hay dos de chiquitos Gracias